Aquí los tengo. Ellos son estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quienes junto a su catedrático de la Asignatura de Arqueoastronomía Maya llegaron al Aeropuerto Internacional de Toncontín y no precisamente porque planean irse de viaje, sino más bien ante la necesidad de contar con un espacio que les permita el desarrollo de su clase. La cual no han podido recibir en el aula asignada debido a la persistencia de las tomas en Ciudad Universitaria. Eso pasa por el aspecto de mantener siempre la relación académica con ellos, no perderla porque al final buscamos que los estudiantes puedan salvar su periodo y no solo con una nota asignada a la carrera, sino que haya un proceso académico que justifica esa evaluación que al final le otorgamos al final del periodo. Ahora me encuentro aquí con mis estudiantes en el aeropuerto de Toncontín porque aquí hay una réplica, la réplica de la estela A Maya que está en Copán. Entonces en nuestra facultad tenemos una réplica de la estela B, pero dentro del programa de la asignatura incluimos también la estela A y solo la encuentro aquí en el aeropuerto. Una réplica exacta, por eso hemos venido aquí a aprovechar un poco mejor este escenario, donde está la estela A. Claro, en la universidad hay problemas que ha afectado a la mayoría de las facultades. Marco Antonio Pineda es un catedrático perteneciente a la Facultad de Ciencias Espaciales de la Alma Mater, quien durante las últimas semanas ha impartido el pan del saber en diversos espacios, con la intención de que sus alumnos cumplan con el propósito que los llevó a matricularse en la UNA. Yo opino que es algo muy favorecedor para nosotros, para que no vayamos perdiendo nuestras horas de clase y un ejemplo para los demás docentes para que vean que no es necesario tener una aula para poder impartir la clase correctamente e incluso es mejor impartirla en otros lugares más recreativos y más a la vista para que podamos ver mejor, porque no es lo mismo ver un papel que ver la estela en vivo. Igual que los otros docentes pueden buscar otras maneras más dinámicas, al ver cómo está la situación en la universidad podemos recibir la clase y de una mejor manera. Nosotros primero recibíamos la clase en el edificio D, debido a las tomas de este edificio hemos buscado otro espacio al aire libre y allá arriba en la astronomía, en el K2. Como la clase de nosotros en la astronomía maya, las prácticas las teníamos enfrente de la estela, así que no hemos tenido problemas. Y las clases teóricas que necesitamos presentación y un aula, las hemos recibido en el aula que está arriba, en la tolva. Nosotros hemos estado en el K2, en el de astronomía, en la estela D, estudiándola. Luego al terminar de estudiar esa estela nos venimos al aeropuerto a estudiar la estela A. Antes teníamos planeado un viaje a Copanruinas, pero debido a la problemática no se pudo desarrollar, así que hemos buscado las réplicas de las estelas aquí en Tegucigalpa para poder movilizarnos. Pineda destacó que la clase de arqueoastronomía maya hace énfasis en la astronomía antigua desarrollada por dicha civilización, y que si bien es cierto que debido a las tomas en el campus no ha contado con un espacio permanente para la impartición de clases, ellos han optado por el diseño de experiencias y ejercicios prácticos para completar la planificación académica de la asignatura. Laura Noelia Díaz, UTV.